Hola, amigas y amigos de la Ciudad de México. Miren, estoy con la compañera Teresa Ortega. Todos le decimos aquí en San Miguel Teotongo, Tete. Y le decimos así porque ella es la segunda generación de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Ella desde muy niña empezó a participar y su mamá fue fundadora de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, la compañera Emma Rico. Y Tete, o Teresa, también ha sido una excelente luchadora. En ella ha caído la responsabilidad de sacar adelante todas las tareas transformadoras de esta gran organización social. Aquí estamos desde San Miguel Teotongo, desde la casa de ustedes, platicando con la comunidad, platicando con compañeras extraordinarias como Teresa Ortega, a quien la reconozco y la quiero mucho porque eso es. Aquí construimos comunidad y aquí queremos a la población, la defendemos, luchamos y la transformamos. ¿Cómo ves, Tete? Ay, pues yo estoy encantada de estar con Clara aquí en este día tan especial en que quisimos venir a saludarlos a todos ustedes. Y pues yo encantada porque hemos dado tantas luchas juntas con la compañera Clara aquí en San Miguel Teotongo, que ha sido modelo. Y no solo San Miguel Teotongo, no, en Iztapalapa y bueno, en la ciudad y en los estados de la república hemos dado infinidad de luchas juntas por la transformación de nuestro país y por hacer este cambio que tanto hemos anhelado y pues lo más importante es dar la lucha con la comunidad, dar la lucha con la gente, ayudarla, trabajar para ellos, porque hay que ser políticos o políticas diferentes, no tradicionales, no que nos preocupemos por ellos, por la gente solo en época de campaña, sino permanentemente. Y eso es dedicar nuestra vida al servicio de la comunidad, es dedicar nuestro trabajo y así, dedicando este trabajo todos los días, somos felices. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel, hay que ser felices sirviendo a los demás. Y Teresa Ortega es un ejemplo de ellos. Pues, Tete, me da mucho gusto estar el día de hoy contigo, ¿eh? También, encantada. Adiós.